Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Motocarrera con el Real Madrid He ido como muy rápido, he hecho la introducción como muy rápido y he dicho, joder, voy a frenar un poquito Real Madrid, chicos, entramos con la serie de Madrid, estamos aquí en el mes de febrero Y me ha dado por mirar, por mirar cosas, y he dicho, bueno, llevamos mucho ganando Y he dicho, hostias, es que el mes de enero fueron todo victorias Es que el mes de diciembre fueron todo victorias Es que el mes de noviembre fueron todo victorias Es que el mes de octubre también fueron todo victorias Llevamos sin dejar de ganar un partido Me he frenado para decirlo bien Llevamos sin dejar de ganar un partido desde el 25 de septiembre contra el Deportivo Alavés Y precisamente, ¿contra qué vamos a jugar hoy? Contra el Deportivo Alavés, en la Copa del Rey, semifinales, ida y vuelta Supongo que sí, que veremos hoy ida y vuelta Joder, qué curioso Es un detalle muy curioso ese que se ha dado Nos ha tomado la Copa del Rey El último equipo que nos ha hecho no ganar un partido Y hablamos de septiembre Hablamos de septiembre, joder, el tiempo que llevamos ganando ¿Continuará la racha de victorias? No entiendo, yo que sí Yo que sí, claro Vamos a seguir ganando Ahora es cuando el mayor que me gana, ¿vale? Hostia, no quería responder eso Si es que no le hago ni caso a la hora de la presa Bueno, chicos Continuamos un día más en modo carrera en Madrid Un equipo ganador, muy ganador Que se va regenerando Se va regenerando poco a poco Van apareciendo jugadores nuevos Varela, por ejemplo Es el último Pero antes de Varela ha aparecido Hendricks Ha aparecido Rivera Moraes, no es lateral, pero está jugando de lateral Tenemos a Bastos El central y el portero, los dos Portobeses, además Así que bueno, vamos teniendo por aquí cositas ¿Qué tenemos ahora para empezar? Pues es en Mallorca, a ver Después hay Copa Después hay Copa Vienen los suplentes de jugar casi todos estos partidos atrás Porque han sido, creo, tres eliminatorias de Copa consecutivas Aquí tienen que jugar los titulares Real Madrid Mallorca Esto es una broma No, esto es una broma Vengo yo aquí con el discurso Preparadito, el discurso preparadito Diciendo Oye, ¿cuánto llevamos sin empatar o sin perder un partido? Desde septiembre Pues bueno, pues estaba clarísimo que Es que, es que soy un Bocas Es que soy un Bocas Es que soy un Bocas Siempre igual Venga, venga Venga, a ver Mallorca Empatar Mallorca Llevábamos ganando todos los partidos Desde el último partido de septiembre Y llega el Mallorca y me empata Y llega el Mallorca Y me empata Soy un Bocas, eh No, 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 en serio Soy un Bocas, eh Soy un Bocas, tío Es increíble esto Yo, yo flipo José Manuel Prado A ver, José Manuel Prado ¿Qué pasa contigo? De carrilero a medio centro Venga, cambia Venga, subo un poquito Eh, vale Sí, sube Sube y ya está Y no hay más historia No hay más historia Prado, no hay más historia Vale, chicos Pues el A la B Mira, pues justo Es que Es que me haces yo justo antes de enfrentarnos al A la B Para tocarlo Para ir calentitos Las preguntas darán comienzo Pues bueno, calentito voy a ir Calentito voy a ir Y más vale que ganemos Por supuesto Simulación visual Es una semifinal Es la Copa del Rey Y queremos ganarla Queremos ganar la Copa, tío Queremos ganar la Copa Hemos ganado la Supercopa Estamos en semifinales de una Copa Que se ha puesto bastante fácil Muy bien, eso es todo Que quedan Son bastante asequibles Y queremos ganar la Liga No sé, soy líder Y también la Champions Pero bueno La Champions es la más difícil Pero La intentaremos ganar Por supuesto también A ver, voy a hacer cambios Sí, claro A ver, voy a hacer cambios Y más después de que Se le hayan pegado antes Contra Mallorca Morales de lateral Si es que da igual Si es que Morales de lateral Va a rendir igual Es que va a rendir igual Oye, caballenga Tú de central 84 menos 8 Es decir 76 No está mal Voy a poner la Camamiga de central Teniendo en cuenta Que Bastos está afuera Y es que tampoco Hay muchas más alternativas Está Lozano Podría poner a Druet Druet tiene buena pinta No lo sé si tiene buena pinta Druet, tienes buena pinta Yo lo decía Por dejar a Varela A Varela Pero si hay que quitar a Varela Quita a Varela No hay ningún problema tampoco Lo puedo quitar No es un drama Ponemos a Figueroa Ponemos a Brahim Hendricks en punta Y con esto Pues he cambiado Todo el equipo Eh, bueno no Todo el equipo no Todo el equipo no A Varela no lo he cambiado A ver ¿Puedo poner a Druet? Sí Lozano-Druet Es una pareja de centrales Que a mí me convenza Y como Morales Además de lateral izquierdo Pues no No me convenza lo más mínimo No me convenza lo más mínimo Así que mejor me voy a estar quieto Camavinga de central A ver cómo sale el experimento A ver cómo sale el experimento Eh Puede salir bien Puede ser un desastre Yo creo que puede salir bien Nos creemos el experimento Me lo creo y me llevo a Druet Llevo también a Morín Eh, bueno chicos Vamos a echar el rato contra Alaves Alaves-Real Madrid Segifinales de la Copa Rindy Zorroza ¡Qué golazo marca Hendricks! Para abrir el marcador Pues 0-1 al descanso Marcado Hendricks Y poco más La verdad El 0-1 es bastante válido Tenedo en cuenta que los goles Los goles de visitante Pues dan Doble ¡Vamos! Esta es buena Balón de Toki Kroos Para Nicolo Varela Que marca el segundo ¡Vamos! ¡Claro que sí! Karim Benzema Que ha entrado al partido Que deja su sello Su gol Que nos pone ya con un 0-3 Que prácticamente Nos clasifica La final ¡Uy! Esta contra chicos Balón de Toki Hendricks Salvó Johnstone Se salvó a la vez El cuarto gol Pero el 0-3 es más que suficiente Para meternos en la final Benzema Que deja otro gol en la Copa Marca Hendricks Que es el que está actuando Como delante en esta competición Y también lo ha hecho Nicolo Varela Que ha tenido Un buen partido Como único representante titular Del equipo El a la vez ha tenido alguna Bastos se ha salvado Bastos ha sacado Dos manos realmente buenas Me gusta Bastos Me gusta Bastos Como portero suplente Vamos a ver hasta cuánto dura Courtois Pero Bastos tiene buena pinta Tiene muy buena pinta Nuestro portero Bastos Rodrigo Bastos Bueno Bueno Que pasa por aquí Pues el Athletic Es el próximo rival En la liga En la copa ya Bueno En la copa ya No nos tenemos que preocupar demasiado Si en la liga Si nos tenemos que preocupar En la liga Tío Veníamos ganando todo Y el Mallorca Que nos ha sacado un empate Agradecemos su paciencia Las preguntas darán comienzo A ver Tampoco se haya que preocuparse Pero si que tenemos que ganar Tío Que no empieza ahora Una racha de estas De que si empate Que si derrota Que si Historia rara Porque no No es plan No es plan No es plan Y menos cuando vamos Con todos los titulares ¿Sabes? No es plan Y sports No Vamos a ver Club En Bernabéu Vamos a ver En Bernabéu Otra vez Y vamos a ganar El partido Real Madrid Azulet y Club Vamos a ganar El partido No me gusta Que hayamos encajado Dos goles Pero ganamos Cuatro-Dos Está bien Hemos marcado cuatro Pero no me gusta Haber encajado dos Bueno, Marquez Mbappé Marquez Vinicius Jr Marquez Hendricks Y Marquez Mbappé Doblete de Kylian Mbappé Un gol de Vinicius Otro gol más Hendricks Ah, perfecto Vinicius Sigue la lucha Por el Pinchisti ¿Verdad? Ahora mismo por delante Yago Félix Bueno, pero Vinicius está ahí Con quince goles El segundo ¿Quién le va a decir? Quince goles de Vinicius Máximo goleador Por delante de Mbappé Y de Haaland ¿Quién le va a decir esto? ¿Quién le va a decir esto? ¿Qué pasa aquí? Informe sobre Leonardo Ribeiro ¿Quién es Leonardo Ribeiro? Ah, sí Sí Os cuento Bueno, este tío Tiene una pinta tremenda Ojo a Leonardo Ribeiro Para ficharlo Ya veremos ¿Qué pasa? Pues pasa que No sé por qué Me puse a mirar jugadores así Que vienen al centro de traspasos Y dije Oye Que aquí hay cositas Hay un tal Federico Montero en el Barça Que este es el que vimos En el partido contra el Barça Que dije Este quién es Montero De lateral izquierdo Vale Es un jugador generado ¿Es lateral izquierdo? Ah, no había visto yo las posiciones Lateral izquierdo Medio izquierdo Y carrilero izquierdo ¿Este jugador es Riyen de alguien? Bueno, no me suena de nada Por estas posiciones Había empezado en Cucurella Pero Cucurella No aparece de posición original Como Como lateral Ni estaba jugando En la Liga Española tampoco Pero me había venido Por esos datos Me había venido Cucurella Mark Cucurella Y ¿Quién puede ser, tío? A ver Voy a hacer una búsqueda rápida ¿Vale? No voy a perder aquí el tiempo Pero Una búsqueda Una búsqueda rápida, por favor Una búsqueda rápida Porque esto no es Esto no es episodio de mercado Ni de buscar jugadores Pero, joder Me apetece buscar a alguien, tío Jordi Alba no es A ver Por nacionalidad Por nacionalidad Spain 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 Por favor Spain lateral izquierdo Uy Casi diría que es Gaia Pero no Gaia es lateral izquierdo Carrilero izquierdo Y medio izquierdo Es Grimaldo Es Grimaldo Es Grimaldo Os preguntaréis ¿Qué hace Grimaldo aquí? ¿Grimaldo había fichado Por el Barça? Pues Igual sí, eh Es un prillendo de Grimaldo Estoy filmando Es Grimaldo, eh Por posiciones es Grimaldo ¿Grimaldo está en el Barça? Vale No hay que buscar más Es un prillendo de Alejandro Grimaldo Hostias Esto es súper random Esto es súper random, tío Bueno, no lo sé Pues está Grimaldo ¿Qué más? Ya por qué señalar el resto también Tenemos aquí Medio centro croata En el Huesca Este es Rillendo Iván Rakitic Modric no está retirado aún Y de hecho Modric es MFO Este es Rillendo Iván Rakitic Que sí está retirado Lo comprobé Este no sé quién es Pero vamos Tiene toda la pinta de ser El de Thiago Silva Vale Leonardo Ribeiro 19 años Brasil Toda una joven promesa Toda la pinta de ser De Thiago Silva Y después tenemos aquí Un tal Rodrigo Soriano Que es medio centro defensivo español Pues otro que tampoco Tengo ni idea de quién es Y ya por curiosidad Pues voy a echar un vistazo Medio centro defensivo español Medio centro defensivo de primeras Medio centro de segundas Y tiene ya 85 de media O es el de Busquets O es el de Busquets O no es Rillendo de nadie Que también puede ser A ver Ya por curiosidad Chicos Ya por curiosidad Hemos hecho ya el inciso Ya Y seguro que a alguno Le parece curioso todo esto Eh ¿Es el de Busquets? ¿Está retirado Sergio Busquets? Pues eso es el de Busquets Por posiciones Es el de Sergio Busquets Se haya retirado Busquets Bueno Pues ahí está su Rillen En el Bayern de Múnich Pues ya está chicos Nada Simplemente comentar eso Simplemente comentar eso Oye Me parecía curioso Y le he dicho Oye Pues voy a enseñar Gracias por su participación Vamos a ver el partido Controlar La Llega no Chicos Se encuentra la Champions Lo vamos a ofertar ahora La United De hecho diría La United es justo Después de este partido Así que igual Algún cambio Si que podemos hacer Aunque los titulares Tampoco es que vengan De jugar mucho Que han estado jugando Los suplentes Casi todos los partidos estos De la Copa Que si que si Que no me contéis vuestra vida Que si Omitimos Venga Que ese Rallo Vallecano Está en puestos de descenso Y eso quiere decir Que tiene más probabilidades De puntuar Irónicamente Tiene Más probabilidades De puntuar Bueno Algún cambio Pues a ver Tiene mucha resistencia A todos Menos Menos Marcos Hendrix Al campo Y ya está Rallo Vallecano Real Madrid Chicos En Vallecas Uy Por la mínima Pero ganamos Que un gol de Valverde Gol de Vinicius Junior Que no para No para Vinicius Por favor Que temporada Está teniendo Vinicius Junior Marca otro gol Más Vinicius Que Bueno Si ya Félix no ha hecho gol Lo deja Coliderando El Pichichi Efectivamente Máximo goleador Ahí lo tenemos Vinicius Junior Ahora mismo Pichichi De la liga española Yo estoy flipando Yo estoy flipando ¿Quién nos iba a decir esto Hace No hace tanto Hace cuatro meses ¿Quién nos iba a decir esto Hace cuatro meses En la vida real ¿No? O O hace tan solo Una temporada Aquí en el modo carrera Hace una temporada La temporada pasada Aquí en el modo carrera ¿Quién nos iba a decir Que Vinicius iba a ser Ahí el goleador Lo que está haciendo aquí Y lo que está haciendo La vida real también Tío Es que Joder La explosión de Vinicius Goleador en la vida real Se corresponde con la explosión Que está teniendo En esta cuarta temporada Con nosotros en el modo carrera Está haciendo una temporada De explosión goleadora Increíble Y que nadie esperaba Bueno Uy Pues hay un poquito De cansancio Hay un poquito De cansancio Pero vamos Esto es la Champions Aquí Vamos Todo Y no reservamos a nadie Y si Haaland está un poquito cansado Pues lo cambiará La segunda parte Si Vinicius está un poquito cansado Lo cambiará la segunda parte Y ya está No hay más historias Chicos Es un partido en el Trafford Contra el Manchester United Uno de los equipos Que más problemas Nos han dado En la Champions Y había leído yo Había leído yo Por ahí Por Discord Oye Han sacado una actualización Han arreglado Lo de los jugadores Que se ponen en posiciones raras Bueno Rashford va a jugar De medio centro defensivo Así que parece que eso No lo han arreglado Ahora han arreglado Otras cosas en modo carrera Pocas Pero el tema De que los jugadores En la simulación Estén en posiciones raras No lo han arreglado Estamos viendo a Rashford Que va a jugar De medio centro defensivo Contra nosotros Bueno United Equipo al que le tenemos cariño Hemos hecho una serie Con ellos este año Además tiene Dos ex madridistas Al menos en el once Que son Rodrigo Zola y Baran Y nada chicos Pues vamos a Vamos al lío Manchester United Real Madrid Por mucho cariño Que le tengamos Jugamos A ganar Sin piedad Acabamos la primera parte Empate a cero El descanso A ver Hemos tenido alguna llegada Pero creo que nos está faltando Pausa con Balón Creo que nos está faltando Tony Cross Tony Cross Tal cual Creo que nos está faltando Tony Cross Aún así Voy a mantener esto Y según El partido Probablemente Salga al campo Don Tony Cross Qué bien está Qué bien está Claro que sí Cuando pedió yo Tony Cross Es Varela El que da el pase final Para Holland Que ha iniciado Él mismo la jugada Increíble No, 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 no ¿Qué hace Bruno Fernández entrando solo? Por favor Militao Creo que es Militao Que pierde la marca No entiendo Qué complicado es siempre En Manchester United Es una cosa que no se corresponde Con la realidad De este club A día de hoy Ni creo que tampoco Con la plantilla que tiene Pero Es algo que pasa Es algo que pasa Es un equipo Que siempre se complica mucho Se complica demasiado Hemos empatado a uno A ver ¿El resultado es favorable? Bueno No sé si es favorable o no Porque no sé si los goles de visitante Cuentan doble o no Entonces no sé si es favorable o no Si los goles de visitante Cuentan doble Hombre Es favorable empatar a uno Fuera Si no Pues es un empate Que no vale para nada Y se va a decidir toda la vuelta Se va a decidir toda la vuelta Porque no creo Que el partido Empate a cero Pues Mira tú Qué interesante Qué curioso todo esto Fíjate tú Fíjate tú El United Tío El United Tío El United Que nos puede echar Eso sí Nos puede echar El Manchester United En octavos de final Espero que no ocurra Espero que no ocurra Creo que hoy no veremos el partido de vuelta Pero espero que no ocurra Vale Y partido ahora contra el Eibar Ahí informe del filial Bueno el filial es que ya no va a subir nadie Así que me da igual Y contra el Eibar En Liga Y antes de enfrentarnos al Alavés Pues mira Pues contra el Alavés En la Copa van a jugar los suplentes Así que aquí voy a tocar Poco Por no decir nada Eibar Real Madrid Eri Burba Ganamos Joder Ganamos Y goleamos Gol de Asaf Gol de Mundí Y doblete de Nicolo Varela Bueno Varela Bueno Varela Como está últimamente con los goles Vale Vale Es una buena victoria Vemos siendo líderes Una jornada más Y ahora vamos a cerrar Nuestra clasificación A la final de la Copa del Rey Bueno después del Atlético de Madrid Bueno yo creo que aquí Partido del Atlético de Madrid Me da a mí que no vamos a verlo Mucho partido ya en visual Mucho partido en visual ya Demasiado Pero Alavés ¿Qué pasa con Alavés? Enseguida pasaremos a las 3 ¿Logramos sin la victoria en la ida? Bueno si Logramos la victoria por 0-3 Esto está hecho Esto está hecho ¿Te planteas incluir a jugadores Que no han formado parte? Si, si Claro pues Como viene siendo habitual En toda la Copa del Rey Que estamos jugando ¿Crees que podréis mantener el ritmo? Si entiendo que podemos mantener el ritmo De victorias Entiendo que si Entiendo que si Pero cuidado con el United Cuidado con el United Que nos echa Me deja preocupado ese resultado Y ya no el resultado Porque al final el resultado Es Es importante pero Es lo que cuenta Pero Importar lo que veas en el partido Y en el partido visto Pues una igualdad que Que no me ha gustado ¿No? Yo creo que Son mejores que el Manchester United Y Y no lo hemos demostrado No lo hemos demostrado En el partido de antes Bastos sigue lesionado ¿Repetimos con Camavinga de central o qué? Repetimos el Camavinga central Si total Si es que antes No nos han llegado apenas No nos han llegado Ni con Camavinga central Ni nada Ni historias Vamos a poner a Hendricks Rodrigo Figueroa Benzema tendrá bien Dos en la segunda parte Ah bueno Antes he dejado a Varela Podría poner a Karim Benzema Lo que pasa es que claro Poner a Karim Benzema Y aquí en retraso a Brahim A Brahim a Hendricks Venga vamos a poner a Karim Benzema Si ya estamos clasificados Para la final Si no me estoy jugando nada Venga si Dejamos a Valverde Valverde en el banquillo Y me llevo a Druet Me llevo a Nakai Me llevo a Morin Y ya está Tampoco puedo hacer más cambios Tenemos a tres jugadores Jugando fuera de posición Pero vamos Que después de meterle Tres en la ida Aquí vamos Tiene que haber una Una catástrofe Una debacle absoluta Dimito Si me echan a la vez Así lo digo Dimito Vamos Ahí está esa jugada Rodrigo Karim Benzema Oye Karim Benzema Pasan los años No para de dar De revaloración Pero sigue teniendo mucho gol Al descanso 1-0 No hemos hecho gran cosa Pero hemos tenido una Y Benzema la ha metido Vamos a por más Joder Como está Karim Benzema Otra pared Que tira esta vez Creo que ha sido con Figueroa 2-0 Uy al palo Morales Ha entrado 12 tiros Si 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 Joder Me estaba rayando Pensaba que íbamos ya tres No no Íbamos dos Ha entrado ese disparo de Morales Que ha dado el palo Le ha rebotado la mansilla Que ha sido el tercero Bueno Llega uno a la vez Y marca Bueno No pasa nada Tío A una vez Marcan gol No pasa nada Vamos Ahí está después El disparo Primero de Karim Benzema Braim ha cogido el rechace La ha dejado a Morín Hace el cuarto Claro que sí Pero esto se va a acabar el partido Vaya Tiempo de descuento Ha marcado a Morín Morín es un jugador Que no tiene buen potencial Que está transferible Pero al que le iba dando minutos En esta copa del rey Bueno Pues mira Vamos a marcar Dos goles chicos Y Benzema Oye Pues ha tenido su importancia La eliminatoria Tres goles De los siete como marcador Está mal No está nada mal Karim Benzema Esta eliminatoria Ha sido el El last dance De Karim Benzema Ha sido Pues Sus últimos Partidos Con el equipo Estos dos Contra a la vez Ha hecho tres goles Y bueno Pues muy bien Karim Benzema Pues muy bien Karim Benzema Que se va a despedir Oye Se va a despedir con eso Eso se va a llevar Eso se va a llevar Del equipo De hecho Si ponemos aquí en goles Creo que son los tres únicos Que ha marcado Probablemente No mira Ha hecho cuatro Ha hecho uno en liga Mira Pues Pues ahí está eso Benzema Que evidentemente ya Su aportación Es residual Pero Oye Le he querido dar Su importancia A la copa del rey Ni siquiera ha sido titular Pero Bueno En el partido de vuelta Sí Solo ha sido titular En un partido En toda la copa del rey Y con la eliminatoria Ya decidida Pero ahí está el tío Ahí está el tío Ha hecho sus golitos Y se va a despedir Como una absoluta leyenda De este equipo Yo avanzo Porque hay un partido Ahí delante Y porque hay que avanzar En el calendario Pero avanzo Avanzo Y paro Avanzo y paramos Avanzo y paramos Porque vamos a dejar Chicos el episodio por aquí Ocho puntos Con el Barça Nueve con el Atlético de Madrid En la final de la copa del rey Campeón de la supercopa de España Si no me equivoco Sí hombre Campeón de la supercopa de Europa Se lo ganamos al Leicester Y en la Champions Estamos en el partido De vuelta de octavos Con un empate a uno en la vida En ultrafo Así está la temporada Creo que nos está yendo mal Creo que nos está yendo mal Estamos consiguiendo activar A muchos jugadores Karim Benzema ha tenido su momento Hendricks ha tenido su momento Incluso Moringa ha marcado un gol Camavinga de central Bueno es un experimento Que no ha salido mal del todo Mora es el lateral Ojo Ojo porque tiene buenas incorporaciones Al ataque Porque no es el lateral Así que ofensivamente Es un lateral Que puede aportar bastante Toni Kroos Demostrando su importancia también Varela también ha hecho goles Vinicius sigue siendo el Pichichi Tío Estamos Estamos muy arriba ¿Es el Pichichi ahora mismo Vinicius Junior? Bueno, bueno tío Cuánto gol le marca a Joan Félix Tío No es el Pichichi Vinicius Pero si es el Pichichi de nuestro equipo Y eso es lo que cuenta Lo importante Chicos Espero que os haya gustado este episodio Y si es así Pues dejar un like Y nos vemos en la próxima Out